que me mata, que me mata, que me mata Christian, te han pegado Gorka ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Es el Creeper ¿Dónde está? Gorka está aquí ¿Quién necesita comer? Yo, me tengo un palo con el medio Pues, espérate que Vente tú solo mientras, si no vienen todos Gorka, déjale Gorka Venís todos detrás ¿Y los otros también los dejáis? Evel, Visco, mira que viene aquí Visco, te lo paso, te lo paso Más paga, Gorka Se la lleva Gorka Bueno, ya que estamos aquí A ver quién falta por aquí Yo Es que no sé dónde estás Soy el azul fuerte El azul fuerte Gorka, no me pegués No me pegués, me muero Te han pegado por aquí Pero que no me pegués, aviso Me pegués Esa es tu hermano No me pueden comer a un lobo Que señor Bueno, vamos a... Me molaría que te haise carne de lobo Pues hombre, estaría bien Vamos a ver qué podemos Qué podemos hacer Por favor, me puedes buscar Es que estoy a un muslito Es que no sé dónde estás Maldita de madre O sea, lo que pasa es que el azul Lo que es el azul Ya no me sale Me sale un amarillo Un rosa y un naranja Pues espera que... Ya me están... Ya me estoy muriendo Bueno... Estabas muriendo ya Un horno y una mesa de trajeo Es increíble esto Entonces quien está aquí ¡Hay carne! ¡Hay carne! ¡Hay carne! Vale, me guardo uno Es que había dos Es que... Es que para que se me recupere... Es que yo también Es que hay En la caja de... Meditor... Te pedís por eso... Que tengo Ah pues... Ay Jesús! Bueno... 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 Vamos a seguir... Yo voy a buscar comida Porque... Nos vamos a morir al final Yo tengo uno de comida No, yo también tengo comida Pero mas vale... Joder, como me gusta este paisaje Yo creo que tendriamos que ir... Tendriamos que ir todos aquí Aquí enfrente De esa montaña Dice mi hermano que quiere comida ¿Dónde está tu hermano? Atrás Vale, Gorka al rey Vale, vale Voy a... a ver si tengo aquí algo Sí ¿Esto qué es? Patata asada Patata asada mismo, ¿no? Pero es que si está en todo... ¿Esto es el skin del Creeper? No Viz... Vizcon Vizcon Ven aquí, este, Gorka Gorka, Gorka Espera, Gorka, solo Gorka 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 Pero es que vienen todos Gorka, toma Toma una patética Sara Vale, ya está Vamos... no sé cuántas... Dicenme gracias De nada Vamos aquí, ahora que... Uy, lo malo que... Lo malo que ya es de noche O sea, se está haciendo de noche Se está... se está amaneciendo Ah, amaneci... ¿Está amaneciendo? No, no, al revés Se está... Se está... Se está anocheciendo Sí, sí ¿Tenemos cama? No No tenemos Es que para ser yo republica Con todo Me he quedado allí, tío Es que... Es que... Claro, yo estoy igual Yo necesito también... Yo me quedo... Yo me he comido toda la comida Y tengo... Y tengo... 55 de carbón Es que yo como mi corazón No hago nada, tío Madre mía Claro... Claro... Yo también... Claro... Es que estás comiendo corazón Vamos a ver si... Lo que necesitamos obligados Serán... Ovejas... Para hacer las camas Ovejas sí Porque si no... Lo que quería era... Dormir... Y buscarme a matar Y como mis cosas Y ya está Madre mía Claro... Yo también quería dormir Tengo que ir a dormir Pero no tenemos cama aún Bueno, entonces... Lo prioritario va a ser ya Hacer una cama Bueno, una no Lo mejor sería coger arañas Matar arañas Pero... Porque con la cuerda Puedes hacer lana Con medio corazón, tío Yo no puedo matar arañas Ni de coña No... Y yo... Tienes que... Un lobo Tendrías que... Tendrías que jugártelo Pero... Muy difícil Lo mato, lo mato, lo mato Es difícil que la araña no te dé Es muy difícil Sí, sí, sí O la araña O el lobo Todo, todo Me matan Un lobo, un lobo Un lobo Un lobo Un lobo Ya lo sé, ya lo sé Yo estoy aquí en la playa Me voy a revitar No, chaval Me voy a quedar aquí En una esquina A ver si se hace de día Y vamos... Y busco... Ovejas Vamos a buscar ovejas Los... Los jodidos son las arañas Los jodidos son los esqueletos Que pueden disparar de esas Y los gendermans Sí Eso es lo que no me gusta Los gendermans Los esqueletos Los esqueletos Los gendermans O si te pones una calabaza En la cabeza No me gusta No me gusta No me gusta Me voy a reventar Ya está Madre mía Vale, a ver Vale, a ver A lo mejor ustedes van para caer Todo el mundo que pille Y le... Y que pille, chaval Aquí no hay nada Pero, eh... Eh, no esperéis Me da por la... Que esto Sí, es típico Típico Ocho, creo Ocho Somos siete Me parece A ver Sí, somos ya... A tope A tope de power Un... Un creeper Hago la cama Y... Aguero todo y me matáis Una cosa bizco Ah, pues está la viento Es que... A ver... ¿Dónde... ¿Dónde estás? Un creeper Un creeper Un creeper Un creeper Un creeper Un creeper Muerto Muerto Es que... Gorka, la verdad no sé dónde estás Pero como sé que el color es ahora ¿Hola? A ver... Estás muerto A ver... A ver... Me he encontrado... Como una casa o algo Es rosa, amor Por que no eres rosa, tío ¿Eres el rosa ahora? El morado ese Sí, sí, es el morado Pues esta se va a tomar por saco Por que esta se va a tomar por saco Vale... Eh... Yo lo que necesito ahora Que le voy a consultar un día Lleve tu maraña Corre, chaval Corre por tu vida Cierra la puerta, o sea... Cierra la puerta Y quédate aquí en la esquina Como siempre Vale... Aquí hay uno que no se mueve... Ah, vale... Está cambiando la skin Es mi hermano Sí... Ya lo he visto O sea... A mí el skin este me lo quedo por... Eh, Loraya ¿Qué estás aquí? ¿Qué estás cuando? ¿La pantalla es partida? Sí, sí Ah... Bueno... Yo ahora mismo... Al no tener camas... Lo hemos hecho mal Teníamos que haber hecho camas primero Y así... Le íbamos a dormir todos Sí... Tengo comida Yo ahora... Yo mal por la noche... Creo que voy a pillar, eh Os digo una cosa... Tengo comida ¿Tienes comida? Sí, hombre... Sí sé dónde estás Pues... ¡Una araña! ¡Una araña! Tu amiga Bueno, a ver si esto se... Se acaba pronto la noche Mejor sí... Mejor sí A tomar por culo, tío Madre mía Hostia... Si te he matado así Es que tío... Me cago en... Me cago en... Me cago en... Te voy a pegar, tío Te voy a matar Estaba... Estaba rompiendo... La hierba que había aquí arriba Que estaba frotando Y te has puesto en medio y... ¡Pam! Un araña me voy a matar Ya está... Adiós ¿Dónde he hecho pillo ahora? Que mala suerte... Que mala suerte... Te he visto... Te he visto... Te he visto... Te he visto... Voy a por ti... Que voy a por ti, John Que mala suerte... Tiene que dar a ti... ¿Por qué hay ahí cofre? ¿Este? 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 ¿Este es el tuyo, Bisco? Toma... a ver... Necesitamos... Camas... Sin más... Tiena... Identidad... Necesitamos camas... Necesitamos camas... Necesitamos camas... Necesitamos camas... ¡Y yo casi muero! Cristian... Guíame... A ver... ¿Que color eres tú? El azul blanito... ¡Sí! ¿Este es más? Vale pues... ¿Vas? ¿Vas al revés? Tira hacia atrás... A ver... Ahi... No, un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, un pelín solo, y ahí, te has pasado, te has pasado, era un pelín. Mira, tú tiras recto, ves recto, a ver, tú te digo, recto, tira recto, tira recto, ahora tira un poquito a la derecha, hacia ahí, y así todo el rato. Así, así, tira un poquito a la izquierda, ahí, 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 te has volvido un poco, pero bueno, no, no, un poquito a la izquierda. No, da igual, da igual, ahora, 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 recto, así, 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 así. Voy atrás tuyo. Vais otra vez recto, pero bueno, una vez paséis el agua, tiráis un poquito a la izquierda. Y... Y... A ver si os da tiempo... A ver si os da tiempo... A ver si os da tiempo... A ver si os da tiempo ya antes de acabar el... El vídeo, ¿eh? Sí, porque ya llevamos 10 minutos... A ver si en un... La selva, ahí, ¿cuál estamos? ¿Estás ahí? Ahora pasar el agua, pasar el agua, y ya en unas espacias de agua, rectos. ¿Lo ves? Lo del barco era buena idea. Hay un mono en la partida. ¿Hay un qué? Un mono. Ah, un mono. Nunca había visto los monos aquí. Aquí es donde he encontrado... Lo de... Yo voy viendo. Aquí tiene un poco de hierro. Vale, tú vas... Vale, tú vas... Tú vas bien. Pero una vez llegues a tierra, tira un poquito a la izquierda, y ya recto. ¿Ahora? Vale. Los otros... Los otros dos, que eres tú Gorka y el de naranja, vais para otro sitio, no sé dónde vais. Vale, ya estoy... Ya estoy en tierra. Ahí, ahí. Pues ahora tira recto ya. Así, así como vas ahora. ¿Yo también? ¿Quién? No, si vosotros... Vosotros os habéis perdido. El que va bien es... Es Vizkun. Os habéis... Os habéis... Os digo una cosa, hasta luego. Es que... No con barco. Claro. Vale, ahora Vizkun, tú tira ya recto. Eh... Hostia, una araña. Es que estaba matando un pollo. ¿Tu amigo? Ah, vale, vale. Un pollo, que guay, un pollo. Ay, un Enderman. Putaaaa. Es lo mejor, un Neon Creeper. Mierda. Corre, corre, corre. Y me explota, ya está. Qué inteligente que es el Creeper. Uy, el Enderman. Que no aparezca por aquí. Yo me lo meto dentro de casa. ¿Voy bien? Vale, yo os digo, yo os digo. El de azul, que eres tú Vizkun. Tienes que tirar hacia... Hacia la izquierda. A la izquierda yo. Ahí, 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 ahí. Es recto. Es recto todo. Si, de recto. Y vosotros tenéis que pasar el agua primero. A pasar el agua. Confio. Si. Tienes que pasar el agua. Si. A ver si puedo llegar, tío. Rápido. A ver si suerte. ¿Sabéis lo de... Las preguntas esas de ahí abajo, que te dicen que hacer? Apuesto. Se lo ha bloqueado. Pasa, pasa. Tranquilo. Si. Ay. Si. Pasa, ya está. Tú tiras hacia delante. Lo tiro más. ¿Sigo adelante? ¿Ya? ¿O qué? Si. Tira recto. Y como te diga yo, te digo todo a la izquierda y ya está. Bueno, tú ya puedes tirar a la izquierda ya, si quieres. ¿Y yo? ¿Tienes que no me carga el mapa? No, pues igual. Gira. Alante ha sido al revés. Ahí, 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 ahí. Tira, tira así. Así, así, así. Ahí. ¿Y yo? Ahora ya. Tira recto, tira recto. Y vosotros tenéis que... También tirar rectos. Vale. Tira recto. Tira recto. O sea, tira ya. Tira recto. Y tira. Y tira. Que no, pa. ¿Una muerto por un esqueleto, oye? Sí. Oye, la puta comida, tío. Ahora, qué guay, ¿eh? ¿La comida? Sí, pero igual, eh. Hay un granjero. ¿Qué comida, por favor? Acá hay agua. Oye, mi hermano, qué comida que no tiene. Ya, estábamos aquí todos, a ver. Cero muslitos tiene mi hermano. Cero, ya. El de naranja me ha perseguido. Atentos. Dira, dira tu hermano que hay comida en el horno. Corre, que vaya corriendo porque se está haciendo. Venga, hay comida en el horno. Corre. No, eh. Muy bien, joven. A ver, que vea. Ahora ya, bueno, ahora paras. Eh, eh, BizCon y todo a la izquierda. Ya a la izquierda. Ahí. Ya recto. Gracias. De nada. Yo también necesito comida. Es que todos necesitamos comida. Sí, yo también. Yo también, eh. Eh... Izquierda, izquierda, BizCon. Izquierda, tira izquierda, 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 izquierda. Tira recto. Ahora tira recto. Ya verás cómo me muero. Ya verás cómo me muero. Tú vas bien ahora. Este... Eh... Vale, BizCon. Te vas a pasar. Tira a la izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. Yo te digo. Ahí, recto. Ahora, ahora. Ahora. Es que... No. Ahora izquierda otra vez. Ahí. Ahí, 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 ahí. Dime. Cristian. Dime. Dime. Ahí. Aquí tendrá que ser bueno. Este sí. Eh... A ver que me digo... Vale. Uno va... Uno va por ti, BizCon. Hay uno de rojo que va por ti. No te muevas. No. Pero... ¿Cómo que rojo? ¿Un tío va a notarme? No. Uno de aquí. Que va por ti. Ese... Ese... Claro. Ese... Ese... Ese te guiará ya. Sí. Está pu... Eh... ¿Dónde estás? Es ese. Ah, voy a estar aquí. Que pillo, que pillo. Gracias. Otra espada más. Otra espada más. Eh... ¿Cuántas espadas tienes? ¿Cuántas espadas tienes? ¿Cuántas espadas tienes? ¿Cuántas qué? Espadas. Eh... Las cuento, eh. Una... Dos... Eh... Tres... Cuatro... Cinco... He encontrado uno de rojo. No sé. Seis espadas. Sí. Como que no quiere la cosa. Hay uno de rojo... Ah, es el naranja. Vale, ahora... Vosotros tirad a la izquierda. Vosotros dos. Quedáis juntos. Ah, recto, recto ya. Recto, sin parar. ¿Todo recto? Sí, sí. Y ya llegáis. Recto. Seguro muslitos. Sí, yo también. Yo me quedan seis. Seguro muslitos. ¡Tuma! ¿Qué... ¿Quieres que hago que se deje una manzana aquí? No sé yo. A comer. Es que... Presiento que no voy a morir. Vale, que... Vale, que estáis llegando. Venga, yo también voy a buscar a vosotros. Que estáis por ahí ya. Vale. Seguro, vale. Estáis ya por aquí cerca. Nosotros cuando hemos empezado la partida... Hemos dicho... A por el... A por el... A por el Cristian. A por el Cristian. Vale, estáis aquí ya. Mira, mira. Estáis aquí. Míralos. Bueno, a ver vosotros estáis... Recto. Tú... Que eres el morado. Recto, recto, recto. Y estás allá. Tú no te muevas. Nada más que tienes que ir recto. Y ya está. Digo a ti, eh. Gorka. Sí. Mira, aquí ya viene Vizcon. Que ya hemos visto. De frente. Vizcon... Y ahora vosotros... Buenos días. Buenos días. Buenos días. A ver, Vizcon... Este... Vizcon... Gorka... Bueno, Gorka... Como te iba a hacer, no recuerdo. A ver. A ver. Te vas. Te estás yendo para otro lado. Gírate a la derecha. A la derecha. Ahí, ahí. A ver. Yo te digo. Voy a ver si os puedo buscar. A ver, a ver, a ver. Seguís por ahí. Yo muero. A ver. Yo también voy a morir. Vale. Izquierda, izquierda. Vosotros izquierda ya. Venga. Pues izquierda. Ahí, ahí, ahí. Estáis cerca ya. No es mal que el otro me persigue, porque si no... Ya... Ya estáis aquí. Ya estáis aquí. De veras. Ves que veo a un amarillo, me parece. Ya estáis aquí. Sí. El amarillo, ese es uno. Es un chip. Y yo... Y yo estoy por aquí también. Así que... Ya está. ¿Me veis ahí arriba? Arriba. Claro, claro. Ahí estáis. Ahí estáis. Por fin. A ver. Ahora... Ahora... Sí. Veas como me muero. El horno está en la casa. Ven, ven por aquí, ven por... Venid por aquí, venid por aquí. Detrás mía. A ver. Ya estamos. Venid por aquí y vamos a la casa que está el horno ahí. Y a cocinar cositas. A cocinar cositas. Ah, mi pollo, chaval. Como un paquillo solo. Eh, porque además de cojo, tengo más hambre, chaval. Y aprovecha. Yo también tengo hambre. Y este es el horno de largo. Eh. Ha de aprovechar, que aquí está el horno con... Con la comida y todo. El horno no hay nada. El sol está vacío. No hay huellas. Pues... Eh, eh, eh. Mira que en el cofre a lo mejor hay algo. En el cofre. Pues no. ¿Se la han llevado? Qué cabrones. Oye, qué miedo. Porque acabo de comer. Es una mierda. No he comido nada. Bueno, pues ya... Ya estáis aquí. Ya habéis encontrado la casa. Menos mal. A ver si hay alguien perdió por ahí. De momento no hay... ¿Se la has comido tú? ¿Ya? Toma, toma, toma. No puedo entrar. O sea, mira, ya tengo... Creo que con esto... Suficiente, ¿no? Un litro de nuevo. Dos litros encontrado ese skin por acá. Comprado. No, no. Nosotros no compramos. No, el bitcoin este se lo ha comprado. Sí, sí. Eh... A ver, ¿cuánta gente somos? Eh, bizcox. Vale. Es... Yo soy... Un creeper. Por sombrero navideño. ¿Qué es Papá Noel? Ahí está, Juan. ¿Ahora qué eres? ¿Ahora qué eres? Que tú miras un texto. A ver. No sorprenda. Uy, estoy cansado, tío. Mira. Mira lo que voy a hacer. Estoy cansado. Vale, vale. Vamos a ver. Un mono. Bueno, un mandril de esos. ¿Cómo vas? Bueno. Yo creo que aquí vamos a dejar... El vídeo, ¿no? El vídeo, sí. Voy a... Voy a ponerme para que se muere el niño puntero. Voy a estar aquí con todos. Y... Y nada. Si os queréis despedir. Todos los que están por aquí. Abel. Hola. Adiós. Adiós. Tu hermano. Que está de fondo. Por acá. Sí. Adiós. Y los otros que no tienen micro, no se pueden despedir con audio. Así que lo vamos a dejar aquí. Lo mismo de siempre. Like, comentar, comparte mis vídeos. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias!